¿Qué tan viable es que Donald Trump se pueda salir de la Organización Mundial de la Salud? Pero sobre todo, ¿qué razones podría tener para salirse? ¿Por qué lo hace? Sí, yo creo que hay dos razones grandes. Una razón política y una razón técnica. La técnica, digamos, ya la describí y es esta duda sobre cómo se ha desempeñado la OMS, que yo creo personalmente que no es tan negativa como muchas personas piensan. Yo creo que es muy difícil como una agencia técnica hacer más de lo que la OMS ha hecho en este punto con una catástrofe como lo que es el COVID. Por otro lado, hay un aspecto político. El presidente Trump a mediados de abril fue cuando por primera vez dijo que iba a retirarse de la OMS. Esa misma semana Fauci, el asesor técnico de la Casa Blanca, había dicho que la OMS podía haber hecho las cosas mejor. Pero el mismo día en el que esta declaración se hizo, horas antes, el presidente Obama había avalado la candidatura de Joe Biden para la presidencia. Joe Biden es el candidato demócrata que va a competir con Trump. y Joe Biden trae, digamos, una base electoral demócrata y republicana. Y el aval de Obama le puede dar más espacio con sectores del Partido Demócrata que quizás no confían mucho en Biden. Entonces, yo creo que es muy difícil no leer la declaración del presidente Trump a la luz de estos sucesos porque lo que él hizo inmediatamente fue apelar a su base electoral, digamos, con la misma promesa de campaña del 2016 en la que él prometió salir, digamos, de muchos tratados globales y reducir el rol de Estados Unidos en el mundo para enfocarse en su propio país. Entonces, yo creo que es muy difícil no leer estas dos cosas simultáneamente. Yo creo que eso tiene un componente político fuerte por ese lado. Por otro lado, la OMS, con el rol cada vez menor que ha tenido la financiación de los países, y este va a ser, si es el caso de Estados Unidos, puede ser más serio, China ha adquirido un rol más importante. Y esto, digamos, que puede, por supuesto, generar sensibilidades dado el conflicto previo que existía entre Estados Unidos y China, particularmente cuando se inició el gobierno Trump. ¿Qué tan factible es? Es difícil decir, porque es muy difícil pensar que cualquier organismo internacional puede presionar al gobierno de Estados Unidos a que paguen, básicamente, lo que les corresponde. Pero no hay previsiones en la Constitución de la OMS de cómo un país puede retirarse. Y cuando el Congreso de Estados Unidos ratificó la entrada de Estados Unidos a la OMS, ellos previeron la salida pagando, digamos, unas cuotas que quedaban debiendo y con un año de antelación. Y entonces, la única forma, digamos, de salirse de esto sería, efectivamente, hacerlo tal cual, lo cual, si el presidente Trump es no elegido, es posible que Joe Biden lo cambie. Si el presidente Trump es reelegido, no es claro, digamos, qué tanto pueda salir, porque puede pasar lo mismo y hay precedente de lo que ocurrió con la Unión Soviética. En esa época, la Unión Soviética, por un tiempo, se salió, porque sentía que Estados Unidos tenía mucha fuerza dentro de la OMS, y lo que terminó ocurriendo es que fue calificada como inactiva por un tiempo y luego volvió. No hay mecanismo constitucional dentro de la Constitución de la OMS para que se pueda salir un país. Gracias.